Esta mañana estamos abriendo en el Palacio Nacional de la Cultura, en la Sala Armando Morales, nuevas obras que integran la colección de arte nicaragüense. Este 15 de enero se cumplieron 90 años del nacimiento del maestro Armando Morales y los pintores nicaragüenses, los artistas plásticos, queremos con este enriquecimiento de la colección del Palacio de la Cultura, hacerle homenaje a él, que es un punto importante y cimero del arte nicaragüense y del arte latinoamericano. Bueno, estamos integrando a esta colección ahora nuevas obras de artistas que no estaban representados en la colección. Estamos integrando obras del maestro Guillermo Rivas Nava, de César Izquierdo, Noel Flores, Julio Vallejo, Leonel Cerrato, Francisco Rueda, José Gómez, Dino Aranda, Gonzalo Moreira, Javier Orozco, Armando Mejía, Jorge Tablada, Sergio Velázquez, Alfredo Caballero, Juan Rivas, Oscar Galo y Donaldo Aguirre. Esta es una misión que tenemos nosotros desde el Palacio de la Cultura, desde el Instituto Nicaragüense de Cultura, desde el gobierno del presidente Daniel y la compañera Rosario, de enriquecer las colecciones de nuestros museos donde nuestro pueblo pueda aprender, puede educarse, pueda deleitarse y con esto también hacer un reconocimiento a los artistas nicaragüenses que han aportado y siguen aportando al arte nacional. Nosotros tenemos igualmente planes para el mes de julio de continuar enriqueciendo esta sala. Nos hacen falta otros nombres de artistas que queremos nosotros ir hablando con ellos, a ver cómo adquirimos obras, nos donan obras, hay instituciones que nos han donado obras a nombre de ellos para que esta colección siga creciendo y sea lo más representativo y completo del arte nicaragüense. ¡Gracias!